Espíritu Santo, cuando pongo a calentar el agua, llega un punto en que comienza a hervir. Me siento mal porque en mi oración no siempre es así. A veces experimento un fervor sensible, hay gozo, lágrimas, siento bonito. Cuando me des fervor te daré las gracias, cuando no también. Aunque no siempre me acompañen los sentimientos en la oración, quiero pedirte que nunca permitas que pierda la fe. Sé que la fe es lo que importa en la oración, la confianza, el amor. Te lo suplico, Espíritu Santo. Sé que te lo he pedido ya muchas veces, pero no me canso de hacerlo de nuevo. Aumenta mi fe.